Rusia avisa la entrada de Ucrania a la OTAN sería muy peligrosa para la seguridad en Europa. El embajador ruso en Estados Unidos asegura que la situación se dirige hacia el peor escenario en la disputa entre Rusia y los países de la OTAN. El nuevo paquete de ayuda militar de países de la OTAN a Ucrania y el plan para facilitar la integración de Kiev en la Alianza Atlántica son dos factores que preocupan a Rusia, cuyas autoridades miran de cerca el desarrollo de la cumbre de Vilna, donde 31 países de la organización militar más poderosa del mundo deliberan en estos momentos qué pasos adoptar para ayudar a Ucrania a ganar la guerra desatada por Vladimir Putin. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha asegurado esta mañana que la reunión en Vilna, en Lituania, es inequívocamente una cumbre de la alianza que tiene un fuerte carácter antirruso. Peskov ha advertido de que una entrada de Ucrania a la OTAN sería potencialmente muy peligrosa para la seguridad en Europa y ha recalcado que los que adoptan esta decisión deberían ser conscientes de ello. Después de que el secretario general del organismo, Jens Stottenberg, dijera que los aliados mandarán un mensaje claro y positivo a Kiev sobre esta posibilidad que estaría condicionada, hasta ahora solo podemos constatar diferencias en las posturas de varios países miembros de la alianza sobre este asunto. Veremos durante los próximos días qué postura prevalece. Ha manifestado la penúltima reacción sobre el envío de armas occidentales a Ucrania venido del diplomático ruso Konstantin Gavirovlov, jefe de la delegación rusa en las negociaciones en Viena sobre la seguridad y el control de armas, quien se refirió al suministro de bombas de racimo por parte de Estados Unidos a Kiev, prohibidas por 120 países. El diplomático ha asegurado que los países europeos serán primeros en sufrir las consecuencias catastróficas de las decisiones descabelladas de Estados Unidos, informa Sputnik. Gavirov no cree que la OTAN participe en el futuro en la guerra de Ucrania. Nuestros contactos en Viena indican que es poco probable que la OTAN se involucre directamente en el conflicto ucraniano, aunque tratará de provocar a Rusia y ponerla a prueba, para no ir más lejos. Las maniobras marítimas de la OTAN, Baltops, que contó con la participación de 20 países, se llevó a cabo en el mar Báltico, cerca de nuestras fronteras, y su objetivo fue ejercitar ataques al territorio de Rusia, dijo. El diplomático aseguró que esto sobrepasó todos los límites y advirtió a Estados Unidos y a sus aliados que ese tipo de actos pueden escalar la confrontación y llevar a consecuencias impredecibles. Por su parte, el embajador russo en Washington, Anatolio Antonov, ha apuntado en la misma línea. La situación sigue deslizándose hacia el desenlace más desfavorable en el escenario de la disputa entre la Federación Rusa y los estados de la Alianza, subrayó en referencia a la OTAN. Según el embajador, las medidas adoptadas por los países occidentales están creando obstáculos cada vez más insuperables en la salida de la aguda crisis político-militar. En la cumbre de la OTAN, varios países se preparan para anunciar el envío de nuevas armas a Ucrania. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha revelado que su gobierno autorizará la entrega de misiles Storm Scout de largo alcance a Ucrania. Hemos decidido entregar nuevos misiles capaces de ataques profundos a Ucrania, dijo el mandatario al llegar a la cumbre de la OTAN en Vilna, Lituania. Creo que hoy lo importante para nosotros es enviar un mensaje de apoyo a Ucrania de unidad de la OTAN, agregó el líder galo. París seguirá así a Londres en su decisión de proporcionar misiles guiados aire-tierra para alcanzar objetivos fijos a larga distancia. Francia descartó hasta ahora esta posibilidad por el riesgo de que Ucrania utilizara los misiles para atacar territorio ruso. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Yellen dice que Estados Unidos y China quieren estabilizar su relación. La secretaria del Tesoro Estadounidense, Janet Yellen, dijo que cree que Estados Unidos y China quieren estabilizar sus lazos económicos con franqueza y respeto. Yellen dijo en una entrevista grabada poco antes de su partida de Pekín el domingo, que creía que su viaje, durante el cual ambas partes dialogaron sobre desacuerdos significativos, había logrado poner cimientos a la relación. Hay retos, pero creo que hay un deseo por ambas partes de estabilizar la relación y abordar constructivamente los problemas que cada uno de nosotros ve en nuestra relación. Hacerlo con franqueza, con sinceridad, con respeto y construir una relación productiva en el futuro, dijo. Yellen dijo que la visita fue fructífera y le había permitido dejar claro que los controles de las exportaciones y otras medidas estaban motivadas por preocupaciones de seguridad nacional y para diversificar las cadenas de suministro, no para conseguir una ventaja económica injusta. Pasé muchas horas con mi par repasando en detalle nuestras preocupaciones y abordándolas y dejando claro que tienen un canal de comunicación abierto, dijo Yellen. Ambas partes señaló que acordaron mantener abiertos los canales de comunicación y profundizar en nuestra discusión de las preocupaciones que cada uno tiene. Con las relaciones entre Estados Unidos y China en mínimos por cuestiones de seguridad nacional, entre ellas Taiwán, Washington ha estado intentando reparar los lazos entre las dos mayores economías del mundo. El viaje de Yellen siguió al del secretario de Estado, Antony Blinken, el mes pasado, el primero del máximo diplomático estadounidense en la presidencia del demócrata Joe Biden. Se espera que el enviado para el clima, John Kerry, visite China este mes. Esta es una de las relaciones bilaterales y económicas y financieras más importantes que tenemos, dijo Yellen. Optimismo en relaciones Estados Unidos-China tras visita de Yellen. Las relaciones bilaterales tienen bases más sólidas, afirmó Pekín a la secretaria del Tesoro estadounidense. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, afirmó el domingo que sus conversaciones con las autoridades chinas pusieron las relaciones bilaterales en bases más sólidas al concluir una visita a Pekín dirigida a estabilizar los tensos vínculos entre las dos mayores economías del mundo. Durante los cuatro días de visita, Yellen insistió en la necesidad de mayores intercambios y colaboración con China a pesar de las profundas discrepancias entre las dos potencias. «Creemos que el mundo es lo bastante grande para que nuestros dos países prosperen», declaró a periodistas el domingo en la embajada estadounidense en Pekín. «Los dos países tienen la obligación de manejar responsablemente esta relación, encontrar la forma de convivir y compartir la prosperidad global», agregó. La visita impulsó la agenda del presidente estadounidense Joe Biden de afianzar las relaciones con China mientras reafirma las posturas de Washington. Aunque la visita no arrojó acuerdos específicos, la agencia oficial china, Xinhua, informó la noche del sábado que la reunión de Yellen con el viceprimer ministro chino, He Liefeng, propició un acuerdo para fortalecer la comunicación y cooperación al abordar desafíos globales. Agregó que las dos partes acordaron continuar los intercambios. Yellen aseguró que a pesar de las discrepancias significativas entre los dos países, pudo mantener con las autoridades chinas conversaciones directas, sustantivas y productivas. Mis reuniones bilaterales, que totalizaron 10 horas en dos días, fueron un paso adelante en nuestro esfuerzo de poner las relaciones entre Estados Unidos y China sobre bases más sólidas, declaró. Encabezando la lista de discrepancias, están las restricciones comerciales que, según Estados Unidos, buscan reducir el acceso de China a tecnología avanzada que considera crucial para su seguridad nacional. Estados Unidos mantendrá acciones dirigidas a preservar su seguridad nacional, pero tales restricciones comerciales no buscan sacar ventajas económicas, aseveró Yellen el domingo. Sostuvo que las acciones de su gobierno buscan ser transparentes del alcance limitado y dirigidas a objetivos claros. No las usamos para sacar ventaja económica. Dijo también que planteó sus serias preocupaciones por lo que llamó tácticas comerciales injustas de Pekín. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!